¿Quieres cocinar deliciosas recetas y cuidar el planeta desde tu cocina? Quédate en este video. Reduce, reusa, recicla. Obtén tus alimentos con responsabilidad. Hola, soy Ingrid. Gracias por visitar mi canal de cocina. Nuestra misión del día de hoy es conocer más sobre el objetivo número 4 y actuar al respecto. El objetivo número 4 de los objetivos de desarrollo sostenible es educación de calidad. En la actualidad hay gran población en el mundo que no tiene acceso a educación ni siquiera básica. Son varias las razones, pero la razón más destacada es la falta de profesores en áreas vulnerables en todo el mundo. ¿Qué puedo hacer como persona para ayudar a lograr este objetivo en esta década? Empecemos en nuestra casa. Aprendamos algo nuevo cada día. Cualquier disciplina, un idioma, un baile, yoga, ejercicio. Pero aprendamos un arte, una habilidad. Aprendamos algo nuevo cada día. Si hay niños en tu familia, si tienes hijos o hay niños en la familia, enséñales algo nuevo cada día independiente del currículum que están viendo en el colegio. Invita a los miembros de tu familia a que aprendan algo nuevo cada día. En tu comunidad, revisa en tu ciudad por programas de voluntariado. Puedes ser voluntario en la disciplina que domines. Puedes empezar con una hora a la semana, una hora, dos horas al mes. Si quieres conocer más sobre los objetivos de desarrollo sostenible, visita la página de las Naciones Unidas. Dejo el link en la descripción de este video. Sígueme en Instagram para conocer más ideas sobre cómo puedo cuidar el medio ambiente y recetas corticas. Suscríbete a mi canal, da clic en la campanita para ser el primero en recibir estas ideas del cuidado del medio ambiente y mis recetas. Ahora pasemos a la receta. Sushi frito, siguiente nivel. Sushi frito, siguiente nivel. Para 4 rollos de sushi y 2 sándwiches vas a necesitar 6 hojas de algas, 1 taza de arroz verde cocido de espinacas y cilantro, 1 taza de arroz rojo de tomate y paprika, 1 taza de tofu asado, 1 taza de tofo asado, 1 taza de toronja, 1 aguacate pequeño, 1 taza de puré de frijol rojo cocido, 1 taza de tomates deshidratados, 1 taza de champiñones orellana, 1 taza de pimiento verde, aceite de oliva y 2 cucharadas de semillas de chía. Para iniciar, mezcla las semillas de chía en el puré de frijol rojo y deja reposar por 15 minutos. Luego, sofríe los champiñones hasta que queden doraditos para darle un poquito de sabor y más color, vierte una cucharada de salsa barbecue, deja reposar y enfriar a un lado, así quedan esos champiñones súper ricos caramelizados. Corta el pimiento verde en julianas bien delgaditas y ponlos aparte. Empezamos a preparar todos los ingredientes, luego corta el aguacate en tiras más o menos un poquito más grande que las julianas del pimiento verde. Deja también a un lado, cortamos el tofu, este tofu lo había hecho en el grill y me sirve para esta receta. Cortar tiritas del grosor del aguacate que me quede todo parejo y que me quede fácil para rellenar los rollitos. Opcional, puedes saltear este tofu en la misma olla que salteaste los champiñones para dar un poquito más de sabor. Para hidratar los tomates, mezcla una cucharada de aceite y llévalos al microondas por 30 segundos para darles un poquito de flexibilidad. Recuerda retirarle muy bien la piel blanca, toda la piel blanca que le encuentres a la toronja para que quede bien rica. Y bueno, ya tenemos todos los ingredientes para iniciar los rollos. Ten a la mano una taza con agua y una brocha para untar o mojar los bordes de la hoja y para que selle bien el rollo. Recuerda usar la parte rugosa de la hoja hacia arriba. Vamos a hacer una capa de arroz que cubra aproximadamente las dos terceras partes de la hoja y empieza a rellenar con lo que te guste. En esta opción puse tofu, el puré de frijol y la toronja. Listo, mojamos bien el bordecito y enrolla de manera que quede firme y uniforme, pero no hacer tanta presión de manera que se nos salga el relleno por los lados. Dejar reposar el rollo y hacer lo mismo con el resto de hojas. Todos los ingredientes me alcanzaron para hacer cuatro rollos y dos sándwiches. El anterior rollito lo rellenamos con aguacate y champiñones y este con pimiento y tomates. Esas son ideas de cómo podemos rellenar. Puedes hacer las combinaciones que más te gusten. Haz el mismo proceso con todos los rollos y luego que hayas terminado de hacer los rollos y los sándwiches, llevar a la nevera como mínimo por 20 minutos. Opcional, puedes hacer sándwiches con las algas también. Aquí te doy dos ideas. Recuerda poner el relleno en todo el centro y trabajar en forma de rombo y luego doblar como si estuvieras doblando un sobre. Recuerda poner agua por todos los bordes de la hoja para que suelte un pegatico que tiene y nos quede bien sellado. Haz la misma operación con la siguiente hoja que te queda con el resto de los ingredientes. Cuando prepara sushi, en mi caso, por lo general me quedan un poquito de ingredientes del relleno, preparo esos sándwiches para el día siguiente, para el almuerzo. No siento que estuviera comiendo sushi, sino esos sándwiches muy ricos y saludables. En la nevera no les pasa nada. Recuerda llevar los rollos y los sándwiches a la nevera por 20 minutos. Para la mezcla del apanado, mezcla dos cucharadas de harina de trigo, media taza de agua, una pizca de bicarbonato de sodio, media cucharadita de cúrcuma y un poquitico de sal. Mezcla todo muy bien. Ahora pones los rollos en esta mezcla y aquí tengo unas papas troceadas, unas papas trituradas, unas papas barbecue y unas papas normales para tener diferentes opciones de apanado. Entonces moja muy bien con la mezcla cada rollito y luego apanar con las papas trituradas. Ten un aceite caliente. No necesitan mucho tiempo. Tiene que estar bien caliente el aceite y rapidito lo pones a los 15 segundos, lo vas volteando y lo sacas rápido. Y ya están. Acá tienes los rollos de sushi fritos y los sándwiches. Para cortar estos rollos, busca el cuchillo más afilado que tengas en la cocina y corta suavemente. Recuerda limpiar bien el cuchillo cada vez que vayas a cortar un nuevo rollo. Pon en una bandeja o en una tabla de madera y alinea los sushis por sabores o por rollos de manera que las personas que van a comer tengan la opción de tomar de diferentes rellenos o de diferentes sushis. Suscríbete a mi canal, da clic en la campanita para recibir más ideas sobre cenas y almuerzos fáciles y deliciosos. Encuentro al final de este video el link para ver la receta completa de sushi básico. ¡Buen provecho! Si te gustan necesidades del cuidado del medio ambiente y mis recetas, da like, suscríbete, comenta y comparte. Y espero que estés aportando a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Bye, bye. Ah, ir reciclando. Bye.